Buenas tardes. Tengo la suerte hoy día de tener la entrevista con un comunicador dedicado principalmente a los temas de diseño, pero con más de 20 años de experiencia en el mercado. Tengo el gusto de estar con Alejandro Goyes. Alejandro, buenas tardes. ¿Cómo estás? Hola Juan José, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Bien. Alejandro, un gusto tenerte. Tú eres socio de Partners, una importante empresa en el diseño acá en el Perú. Y como para que te vayamos conociendo un poco más, a mí me encantaría que nos cuentes rápidamente cómo te aproximas tú al diseño, cómo te vas acercando al diseño, teniendo en cuenta que, a ver, me imagino que hace 20 años era totalmente distinto al mundo del diseño que hoy. Entonces, ¿cómo tú te vas aproximando al diseño? Yo creo que toda la vida. Yo vengo de una familia de artistas, por un lado. Tengo tíos, fotógrafos, pintores, arquitectos. Y por otro lado, mi familia también viene del mundo de los medios, de los periódicos. Entonces, mi contacto con la prensa, escrita, con la revista, CTC, es desde chiquito. A mí ese mundo siempre me llamó la atención. Y cuando estaba terminando el colegio, que es un poco diciendo qué cosa hacer, yo sabía que a mí me gustaba el mundo de la gráfica. Tenía como que dos caminos. Arquitectura, por un lado, yo siempre le digo a mis amigos que soy un arquitecto frustrado. Frustrado en el sentido de que nunca decidí ser arquitecto y decidí el diseño porque realmente me apasionaba. Si hubiera podido estudiar las dos cosas, hubiera sido genial, pero imposible. Y fue así. Yo desde los 16 años tenía claro que quería estudiar diseño. Era algo que realmente me gustaba, que me apasionaba, que me intrigaba. El diseño estaba pasando por una pequeña revolución en ese momento porque se empezaba a digitalizar todo. De hecho, yo tomé unos pequeños cursos de diseño digital o diseño por computadora, como se le llamaba en ese momento, y me pareció súper interesante. Y entonces, cuando yo ya llego a la universidad, que recién estaban empezando a ver esos cambios en diseño, todo el tema de poder crear desde una máquina donde el cielo era infinita, las posibilidades de crear, me empezó a apasionar y con el tiempo entendiendo realmente el diseño por lo que es. El diseño gráfico obviamente tiene un aterrizaje pictórico, gráfico, de alguna manera, pero el diseño en general, yo siempre digo que es un proceso intelectual, es una manera de entender las cosas y de buscar solucionar problemas. Y eso es lo que a mí me apasiona de lo que hacemos en Partners y de lo que hace en general el diseño en todas sus ramos. Tú has sido testigo del cambio del diseño en todo este tiempo, ¿no? Y hay una cosa de la que tú dices que me encanta, que es el tema del diseño entendido más allá de una computadora o el diseño entendido más allá de un tablero, de los que conocimos los tableros, digamos, ¿no? Yo soy de los que conocimos el tablero y también... Yo también, pero ya muy bien. Y después la computadora, pero el diseño trasciende a las herramientas para ser una forma de pensar, ¿no es cierto? Hoy día estamos hablando de Design Thinking, que tiene sus bases en el diseño justamente, y es un solucionador de problemas y todos estos modelos ágiles se basan en teorías de diseño. Y ahí iba un poco mi pregunta. Eso demanda mucha flexibilidad y actualización por parte de la gente. ¿Qué opinas tú de eso? Sí, totalmente. De acuerdo. Mira, todo este tema del Design Thinking está de moda, ¿no? Para nosotros los que somos diseñadores y que tenemos algo de... En verdad no es nada nuevo, es una forma de enfrentar problemas. Lo que pasa es que nosotros hemos usado esa forma para llegar a las soluciones gráficas, pero es completamente aplicable a casi cualquier problema, en verdad. Y tú has dicho algo que es absolutamente cierto. El buen diseño se adapta, es flexible, sabe moldearse, sabe entender un problema y sabe de que hay muchas formas de atacar el mismo problema y que hay que probarlas todas. Hay que estar actualizándose constantemente, ¿no? Volviendo un poco a lo que decías tú, ¿no? Yo llegué a la universidad y todavía habían tableros. La verdad es que cada vez se usaban menos, pero de los, no sé, cuatro o cinco programas que yo aprendí a usar en esa época, el único que existe todavía es Photoshop. Los demás han muerto. Y si uno se pone a ver lo que hay ahora a nivel de herramientas, de forma de solucionar problemas gráficos, por lo menos hay miles de herramientas y todo el tiempo cambian, y metodologías que cambian, y la forma de llegar, las redes sociales no existían. Bueno, yo formé parte del primer equipo que diseñó la web de la universidad cuando yo estuve en Estados Unidos, y era un mundo totalmente nuevo. O sea, y claro, yo me pongo a pensar lo que hicimos en eso, en esa época en el 97 y lo que hay ahora, y es un mundo de diferencia. Los medios han cambiado, o sea, esta pandemia ha acelerado el cambio a lo digital de una manera que ni siquiera las compañías de tecnología más ambiciosas del mundo hubieran podido prever. Entonces, sí, el diseño necesita de flexibilidad, necesita de poder adaptarse, necesita de estar todo el tiempo escuchando, todo el tiempo aprendiendo, todo el tiempo mirando, y mirando con ojos de ver. Guster, mi socio, siempre dice que no se puede amoblar una casa si no hay muebles. Entonces, básicamente, uno tiene que tener siempre cosas en la cabeza para poder tener referencias, para poder tener ideas. Y hoy en día es más fácil que nunca. Yo recuerdo cuando había que esperar a que llegaran las Communication Arts, y llegaban todo el mundo esperando a que llegara por fin, y ahora te metes a Vihans o a Pinterest o a lo que sea, o cualquier web, y tienes el mundo del diseño de tus pies, el diseño de Indonesia, cosa que era impensada en nuestra época. Entonces, sí, hay que estar constantemente capacitándose, hay que estar constantemente abriguando, viendo tendencias, hay que estar constantemente viendo nuevas formas de hacer, y hay que leer de todo un poco. Sí. Yo no creo que sea bueno que un diseñador solo le dé diseño. El hecho es muy malo. Debería leer de todo. Poesía, política, literatura, física, cuántica, no importa. Pero hay cosas que te llaman la atención, porque nunca sabes de dónde va a venir un ángulo que no viste antes. Bueno, eso es algo que debería ser característica de todo comunicador, sea de cualquier tipo, ¿no? O sea, siempre estar nutrido. Yo siempre también, en línea con lo que dice Goster, yo lo digo de otra forma, es que si tú no tienes cantidad de piezas de Lego, no puedes construir diferentes cosas que necesites construir en su momento. Entonces, al final, cada pieza es un byte de información que después te va a servir para construir lo que necesites, ¿no es cierto? En esa línea hablábamos de la flexibilidad y de la actualización. Bueno, este, ¿cómo ves, cómo ves las oportunidades? Aún poco ya me has esbozado las oportunidades que tiene hoy día un diseñador que de verdad debería salir, ya no del tablero, sino salir de su computadora para no ser autorreferente. Cuéntanos, cuéntanos, ¿cómo ves las oportunidades tú para el diseño en este contexto? Es súper interesante porque yo me acuerdo cuando yo decidí estudiar diseño, creo que nadie o casi nadie que estudió conmigo estudió diseño como primera opción. Yo me acuerdo que mi abuelo en el fondo me miraba con cara de se va a morir de hambre este pobre chico, ¿no? Pero no es así. Yo te diría que hoy probablemente, si bien es una carrera que está de moda y tiene una altísima demanda y en sitios donde uno no hubiera sospechado, ¿no? Yo siempre menciono esto porque me parece increíble, no sé si sigue siendo cierto, pero en un momento la empresa peruana con más diseñadores en planilla no era ninguna de las agencias de diseño, ni ninguna de las agencias de publicidad. Creo que sigue siendo el BCP. Entonces uno diría, ¿por qué un banco tiene tanto diseñador en planilla? O tanto diseñador trabajando en el banco. Porque han decidido diseñar todos sus procesos y todas las cosas que van a hacer las van a diseñar. No quiere decir que las van a diseñar gráficamente. Las van a diseñar como el proceso. Entonces, una buena base de diseño, una buena experiencia en el diseño, y yo creo que es muy potente como herramienta para poder enfrentar cualquier actividad en futuro. Porque te enseña a dimensionar un problema, entenderlo y buscar una serie de alternativas para solucionarlo desde varios flancos. Y no frustrarse si es que un camino no funciona, probar por otro y probar por otro. No es tan estructurada quizás como un montón de otras profesiones donde hay paso uno, paso dos. Pienso más en las ingenierías, ¿no? Por más de que las ingenierías también están mutando y son mucho más flexibles, ¿no? Pero no es que para hacer un buen logotipo tienes que hacer uno, dos, tres y cuatro y sale un buen logotipo. Así no funciona, ¿no? Para hacer una buena campaña tienes que... Primero, no funciona así. O sea, tienes que tratar de entender el problema y después buscar por qué ángulo le vas a centrar y prototipar rápidamente una alternativa. Ese prototipado puede ser un esbozo de un logotipo o en el caso de un... cualquier diseño de otro puede ser un prototipado de una casa o de una tienda o de una pieza para algo. No importa. Pero finalmente es reiteraciones, iteraciones hasta que sale algo finalmente bien hecho. Y como decíamos hace un rato, mientras más bagaje, mejor. Yo creo que cualquier persona que quiera estudiar diseño se lo tome en serio. que eso también es un tema importante porque hay que tomárselo en serio y hay que tratar de recibir la mejor capacitación y educación posible. El espectro de espacios de trabajo son interminables y van a seguir creciendo. Yo creo que lo que se necesita, no solo a nivel de comunicación, que es enorme, y lo estamos viendo cada vez más, las falencias de comunicación que tiene el mundo en general, pero a nivel de solucionar problemas y de adaptarse a solucionar problemas, digamos, hay espacios para diseñadores. El mundo necesita más diseñadores de todas maneras. Y no solamente, y creo que no solamente diseñadores que estudien diseño, sino que, gente, profesionales hoy, que quieran actualizarse, que quieran mantenerse vigentes, o que dejaron el diseño a un lado de repente en algún momento por tomar otra ruta, es el momento, es el momento, justo este es el momento, porque una cosa que tú dices, y me gustaría que, has repetido la palabra problemas, como insumo del diseño. Y no hay mejor momento que este, porque estamos llenos de problemas, o sea, ya estamos llenos de insumo. Es que finalmente eso es, ¿no? Nosotros siempre decimos que, cuando dicen, ¿ustedes qué hacen? Solucionamos problemas. Lo solucionamos desde el espectro gráfico, desde el espectro de comunicaciones, pero solucionamos problemas, ¿no? Normalmente los clientes vienen con algún problema, este, y nosotros estamos ahí para tratar de ayudarlos, ¿no? Sí, yo creo que... Sí, 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 no, cierto, cierto. No, que lo que, en base a lo que decías tú hace un rato, yo creo que, cualquier persona se va a ver beneficiada de tener un acercamiento a la forma de pensar de un diseñador, no necesariamente un diseñador gráfico, un diseñador en general, este proceso intelectual de pensar como diseñador, de identificar el problema, dimensionarlo, buscar una alternativa, prototiparla rápidamente, probarla, ver si funciona o no funciona, descartar esas ideas y no aferrarse a las cosas que, porque ya le diste un montón de tiempo, bueno, voy a tratar de que encaje, bueno, no encajó, bótale, vuelve a empezar, ¿no? Ese proceso de diseño, yo creo que es muy bueno para cualquiera, o sea, no para un diseñador, para un emprendedor, para un banquero de inversión, para un ingeniero, para cualquiera, creo que es una, es una forma de abordar problemas que es bien interesante, no sé aplicar 100% a todo el mundo, pero sí bien interesante un poco estudiarla y profundizarla. Tengo algo, tengo algo de cercanía con el tema de las startups y a través de innovadores y el diseño de nuevos, de nuevos negocios y de nuevos emprendimientos. Este, y una cosa que me, que siempre me he preguntado y me gustaría escuchar tu opinión y, bueno, ya la voy esbozando, pero me gustaría que el resto la conozca, es que nos digas, ¿cómo ves, cómo ves al diseño como propulsor, entrando ya en tema, como propulsor de, de la sociedad, de una nueva sociedad? O sea, ¿cómo, cómo, cómo, cómo lo ves? Mira, en mi experiencia, donde la sociedad se desarrolla, el diseño se desarrolla y viceversa, donde se desarrolla el diseño se desarrolla la sociedad. Yo, nosotros formamos como partners y como de parte de ADN que es la Asociación de Empresas de Diseño y nosotros estamos trabajando sobre un eje que es cómo el diseño ha acompañado el crecimiento país. O sea, ese boom peruano de los últimos veintitantos años, ¿cuál ha sido el rol del diseño? Y en verdad ha sido enorme. O sea, la sofisticación, el diseño de producto, el diseño de, de restaurantes, el diseño de experiencias, el diseño de un montón de cosas ha estado ahí. Hay un montón de marcas peruanas que se han beneficiado del diseño peruano, pero no solamente las empresas, la sociedad en general. O sea, una sociedad bien diseñada quiere decir que es una sociedad que está bien pensada. Quizás el ejemplo, uno de los más fáciles de graficar es el transporte público. Una sociedad con un buen transporte público bien diseñado, bien pensado, funciona mejor que una sociedad donde el transporte público no está bien pensado. Entonces, no es lo mismo transportarse por el metro de Nueva York o de París que hacerlo por Lima. O sea, entonces, pensando en sociedades y decimos, ok, si yo quiero que Perú sea un destino turístico, yo necesito que un turista pueda llegar y se pueda mover autónomamente. Y en Lima eso es imposible, salvo que tengas un Uber y eso. Entonces, el diseño como proceso, el diseño gráfico, el diseño urbano, el diseño arquitectónico, el diseño de lo que tú quieras, no está, no puede, no existir en una sociedad desarrollada. Las sociedades probablemente más avanzadas las que uno ve, las que uno piensa ahorita, si tú vas a esas ciudades, a esos países, vas a ver diseño por todos lados, desde las autopistas hasta las tienditas. Yo lo conversaba el otro día con una persona que trabajaba conmigo que se quería ir a Barcelona a estudiar y yo le dije, mira, caminar por Barcelona es un masterclass en diseño. Claro. Solamente mirando la fachada de las tiendas, ¿no? Este, ese tipo de cosas hacen que las sociedades sean mejores. Un diseño es amable, piensa en las necesidades de la gente. Las sociedades no se pueden desarrollar de espaldas al diseño. No funciona, no hay ninguna sociedad avanzada del mundo que se haya desarrollado a espaldas del diseño. y en Perú en eso, en Lima tenemos, en Perú en general, tenemos mucho todavía que sofisticar y que aprender. Se ha mejorado muchísimo pero todavía falta mucho. Tú me vas adelantando también alguna pregunta que tenía para ti y vamos conversándola. En realidad, el diseño llega a ser como un idioma universal, ¿no? O sea, en diseño nos entendemos todos. ¿Qué es tu opinión? Sí, o sea, probablemente los matemáticos te dirán que la matemática es el idioma universal, lo cual yo puedo estar de acuerdo, pero sí, yo creo que el diseño es un lenguaje que hace que une gente, buen diseño une gente e inspira gente, ¿no? Hay diseño que está pensado para ser universal, pienso en la señalética de los aeropuertos, está diseñado para que cualquier persona, no importa de dónde venga, sepa cómo encontrar un baño, en un aeropuerto, sin hablar ni leer el idioma. Y después hay cosas que están bien diseñadas y que a todo el mundo le generan algún tipo de sensación positiva, ¿no? No tienes que haber nacido en Japón para de repente apreciar el diseño japonés, que es muy minimalista, muy limpio. Yo creo que el buen diseño nos hace sentir bien y nos hace sentir felices y nos hace sentir que entendemos las cosas y nos hace sentir parte de algo. Y claro, dentro de eso hay corrientes, ¿no? Hay gente que es mucho más recargada, creo que los latinos en general somos mucho más recargados, los europeos son bastante más limpios en sus cosas, pero el buen diseño es funcional, sirve, mejora las cosas, mejora la experiencia, lo que tú quieras, ¿no? El buen diseño simplifica las cosas. Tienes sensaciones, ¿no? Te genera sensaciones, ¿no? Te genera sensaciones, pero te hace que las cosas funcionen mejor, que sean más simples. Nosotros hablamos a veces de eso, ¿no? El buen diseño en muchos casos es un ejercicio de síntesis bien profundo, y eso hace que las cosas se entiendan mejor y que sean más fácil, ¿no? Probablemente cuando pensamos en los objetos que no han cambiado con el tiempo es porque el diseño es tan simple que funciona y va a funcionar por los siglos de siglos. Piensa en un reloj con las manecillas del reloj, ¿no? Simple, todo funciona. Sí, yo creo que el diseño es un lenguaje universal en su proceso y en su fondo y el diseño gráfico creo que también tiene esa posibilidad de conectar y de simplificar y llevar el mensaje de la mejor manera posible. Tú hace un rato mencionabas y para tangibilizar un poco más localmente lo que significa el diseño, tú hace un rato mencionabas ADN, este, la asociación, ADN, perdón, la asociación de empresas de diseño. Este, últimamente han desarrollado una campaña que me gustaría que me cuentes un poco qué hubo detrás, cómo salió la iniciativa, que es la de me alejo porque te quiero, ¿no? Este, ese es un ejemplo de iniciativa, ¿no? Hay otros, como por ejemplo la marca Yakucho, que también me gustaría que la cuentes, este, que es de uno de los socios, este, cuéntanos tú un poco de estas iniciativas. en el caso, la campaña surge, bueno, nosotros somos nueve de las principales empresas de diseño que estamos asociados y cuando empezó la pandemia, como al mes de que empezó la pandemia, después de que todos nos, un poquito nos, nos reordenamos internamente, porque claro, ha sido un golpe fuerte para todos, el cambio de trabajar en la casa y etc., dijimos, oye, nosotros como diseñadores tenemos una responsabilidad para con la sociedad y si somos un gremio tenemos una responsabilidad y hicimos eso, dijimos, oye, nosotros tenemos que apoyar y tenemos que contribuir desde lo que nosotros sabemos hacer bien, que es diseñar mensajes, sintetizar mensajes y lograr que esos mensajes tengan realmente una respuesta en la sociedad. Entonces, hablando con una serie de instituciones importantes, preguntamos cuáles eran los mensajes más relevantes y nos dijeron el mensaje más complejo de comunicar está siendo el distanciamiento físico. Los peruanos, y eso lo veníamos ya estudiando y lo estudiamos para esta campaña, bueno, eso no hay que estudiar mucho, pero los peruanos somos querendónicos, o sea, vamos al mercado y abrazamos a la caserita, o sea, eso es normal, ¿no? Este, yo hablaba con un amigo suizo y hablaba de ese servicio social y me dice, los suizos practican el distanciamiento social hace 400 años. Pues para ellos no había ningún problema, es verdad. No había ningún problema. Nosotros no, nosotros nos abrazamos con todo el mundo, nos saludamos y dijimos, ok, acá hay un tema que no es solamente un mensaje sino un cambio de comportamiento, ¿no? De hecho, después del Día de la Madre fue el día del primer gran pico de contagio, ¿no? porque la gente fue a saludar a su mamá y ¿quién le dice que no a su mamá? ¿Quién le niega un abrazo a su mamá? Nadie, pues ningún peruano le niega un abrazo. Se dispararon los contagios y ahí salió un poco esta frase de me alejo porque te quiero porque lo que queríamos era de alguna manera generar un mensaje contraintuitivo a lo que normalmente significa el alejamiento, ¿no? Si yo me alejo normalmente es porque es una señal de desprecio y eso es una de las cosas que pasaba también. La gente decía oye, ¿por qué no me saludas? Porque hay un virus que está dando vueltas y que te puede contagiar entonces si me alejo es porque te quiero con salud porque me quiero a mí porque quiero a mi familia. Entonces nada, hicimos esta campaña abierta, donada a la sociedad, empezamos a articular. Bueno, nosotros como empresas además trabajamos con una gran cantidad de empresas e instituciones entonces empezamos a articular y la campaña la verdad es que ha tenido una acogida súper interesante ha empezado a volar y se han sumado una cantidad enorme de empresas de asociaciones desde Salud a la Municipalidad de Lima o asociaciones como Hombro a Hombro que aglutina a la mayor cantidad de empresas privadas para casos de emergencia como esta y bueno, tiene otras instituciones. Hicimos una traducción con el Ministerio de Cultura a siete lenguas originarias también que nos parecía importante que la campaña pueda llegar a diferentes puntos del país. Cajacuzco se ha sumado por ejemplo y ya va a llevar el mensaje en quechua y encima tenemos un quechua de Cusco porque tenemos un quechua de Ancash y un quechua de Chanka que no es el mismo. Entonces la campaña ha corrido súper bien y yo creo que la potencia de esa campaña está en la simplificación del mensaje en entender realmente hacia dónde queríamos ir y es un solo mensaje y es accionable porque no es una campaña etérea de me cuido porque nos cuidamos es me alejo porque te quiero te estoy dando la acción que tienes que tomar y racional todo en una campaña creo que es una campaña que para mí ha sido un gusto haber trabajado seguido trabajando en la campaña y ha tenido muy buena aceptación esperemos que siga corriendo y que más gente se sume de hecho se ha sumado muchísima gente me escribió otro día un señor que decía me encantan los postres los voy a imprimir y poner en mi bodega entonces yo decía ya ganamos si ya una persona me ha escrito porque quiere imprimir su postre y ponerse en su bodega ya ganamos y ahí hemos logrado que la gente se lo compre entonces estamos entonces estamos contentos bien contentos con la campaña lo de marca Ayacucho comisionada es el estudio A que es uno de nuestros asociados en ADN que también es una marca destina destino perdón promocionada impulsada por el grupo Añaños de AGE que a mí me parece genial porque Ayacucho es uno de esos destinos que tiene tanto para ofrecer y esta marca lo que hace es que articula todos estos esfuerzos para promocionar el destino y visibiliza todo eso que hay que para contar entonces es un ejemplo clarísimo de cómo el diseño genera valor y cómo el diseño genera valor en la sociedad igual que marca Perú que también uno de nuestros asociados que generó una identificación clara a través de una marca con comunicación y una serie de cosas más pero sí yo estoy convencidísimo de que el diseño genera valor y que tiene un impulso en la sociedad enorme y que todavía falta muchísimo por hacer aquí Sí de verdad hablando un poco de la marca Ayacucho o como Ayacucho como ciudad antes de la marca si a mí me preguntaban y alguna vez me han preguntado ¿qué lugar te gusta del Perú? yo decía Ayacucho y la gente me miraba con cara de pero es que Ayacucho tiene mucho que decir y en estos 20 años o 25 años como que ha estado cubierto por un halo que venía desde la época del terrorismo pero la ciudad de Ayacucho y la simpleza y la simpleza del trabajo que se hizo para marca Ayacucho es muy interesante además la flexibilidad de la que hablábamos porque esos trapecios pueden construir lo que sea ¿no? y además integrador integrador tiene bastante es un trabajo súper profesional el equipo de Estudio A la verdad es que ha hecho un trabajo increíble y demuestra una vez más que en el Perú hay muchísimo talento hay muchísimas empresas que pueden hacer trabajos de primer nivel que no tienen nada que envidiarle a nada en ninguna parte del mundo en eso yo creo que el Perú ha mejorado muchísimo en los últimos 20 años a nivel de diseño ¿no? de hecho Estudio A es probablemente la consultora más antigua debe ser la más antigua todavía yo soy de ese Estudio A fue mi primera chama en Lima y cuando yo trabajé en Estudio A habían dos o tres empresas de diseño hoy somos 60 y eso está bueno porque quiere decir que la necesidad está ahí que las empresas están apostando por el diseño que la gente cada vez más quiere diseñar sus productos sus servicios sus procesos entonces eso habla muy bien no solo del diseño como profesión como actividad intelectual como profesión intelectual pero del diseño peruano que haya tantas empresas que las cosas vienen y además además habla de que ya también las personas el público en general este el consumidor o el usuario de un servicio está esperando ese diseño ¿no? porque ya está se ha comenzado a educar a que el diseño además es uno de los diferenciales y tú has dicho una palabra interesantísima que venía en una de las preguntas es ¿cómo agrega valor el diseño tanto empresarial como socialmente? ¿no? tiene esa facilidad y Alejandro ¿cómo ves entonces después de este recorrido que hemos hecho ¿no? ¿cómo ves entonces el futuro del diseño y el futuro de los diseñadores? este ¿cómo 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 lo encuentras? creo que va a seguir o sea por un lado va a seguir evolucionando creo que los medios van a cambiar o van a evolucionar creo que las herramientas van a cambiar y van a evolucionar seguramente creo que el fondo es tan válido hoy como era en la época del Bauhaus o como era hace 150 años o sea es buscar una forma de enfrentar un problema y solucionarlo de manera que sea lo más eficiente posible ¿no? los grandes diseñadores los maestros Paul Rand o Dieter Rams de alguna manera cuando tú ves su proceso ellos realmente exploran muchas formas de llegar a la misma conclusión ¿no? y tienen estos diseños que son icónicos y que son atemporales y que los ves hoy y son tan relevantes hoy como en 1940 y dices acá hay un trabajo de diseño profundo entonces yo creo que el diseño va a seguir evolucionando creo que va a empezar a mezclarse con otras profesiones veo por ejemplo en un futuro mucho diseñador que sepa programar o mucho diseñador que sepa editar video o que sepa hacer cosas de comunicación audiovisual con tanta fluidez como puede hacer cosas de no sé de diseño editorial ¿no? veo diseñadores más más amplios con más bagaje de hacer varias cosas ¿no? con muchas técnicas y muchas formas de hacerlo y trabajar y mucho más colaborativo yo creo que justamente hablando de personas como Dieter Ramson bueno Ramson quizá no tanto pero Paul Ram que era un poco más uraño creo que el gran diseño del mundo viene en equipo ya no veo yo a estos grandes mobules que se encierran en su cuarto y una semana después salen no creo yo creo que los problemas del mundo son mucho más complejos y requieren de mucho más perfil entonces veo gente con más capacidad de integrar impresión 3D programación diseño plano diseño 3D arquitectónico etc todo lo que sume para encontrar la solución a problemas realmente complejos el mundo está entrando en una etapa siempre ha tenido pero cada vez los problemas son más complejos entonces necesitamos de más gente trabajando juntos el trabajo en equipo el colaborativo para mí es clave no solamente en el diseño en cualquier solución en todo y tenemos que aprender no es tan fácil no está en nuestro chip original de alguna manera a nosotros nos enseñaron a competir de una manera que creo que no es muy productiva tenemos que aprender a caernos la boca y escuchar un poquito más y tenemos que aprender a ceder y tenemos que aprender también a dejar nuestro ego de lado y decir oye de repente yo no sé tanto como esta persona así que mejor vamos a escuchar lo que dice tal persona o de repente su idea es mejor que la mía tenemos que quitarnos el chip de que siempre tengo algo que decir y siempre tengo que tener la última palabra porque no no ayuda entonces yo lo veo más o menos así lo veo una posición de expansión colaborativa y que creo que va a estar en el centro de casi cualquier equipo de casi cualquier cosa en el mundo o sea si el mundo es multidisciplinario o va a ser multidisciplinario va a haber un diseñador en cada uno de esos equipos lo veo así y este y eso abre una cantidad de oportunidades digamos desde el lado de la empleabilidad a mucha gente que quiera sumarse a esta a esta profesión o que ya está en la profesión y todavía no tiene esa visión porque todavía hay hay diseñadores que todavía ven el no el tablero pero si la computadora y y se consideran parte de un engranaje pero no salen de su pantalla ¿no? este y deberían salir porque son son exactamente los que hacen la diferencia los que ven más allá de la pantalla ¿no? Correcto totalmente de acuerdo mire yo me acuerdo de una de las primeras clases en la universidad un profesor que era un personaje me dijo yo sé que muchos de ustedes lo que yo te cuento ¿no? su familia no tiene ni idea en qué van a trabajar me dijo la respuesta es muy sencilla dile a cualquier persona de tu familia que vaya al supermercado y compre algo lo que se compre alguien lo ha diseñado y es verdad ese cepillo de dientes alguien lo diseñó este esa caja en la que vende tu pasta de dientes alguien la diseñó ese tubo alguien lo diseñó para que sea más eficiente entonces de acuerdo contigo creo que el diseño no sé está bien especializarte en algo pero rápidamente tienes que salir de esa especialización para abrirte al mundo y sí de acuerdo yo creo que el diseñador que es una persona que está frente a su computadora y que recibe órdenes de un tercero para ejecutar cosas en el fondo no llega a ser un diseñador por más de que todos pasamos por eso al principio un poquito porque hay que pagar un poquito derecho de piso creo que es importante entender de que tu valor no está en tu capacidad de mover el mouse y los teclados ¿me entiendes? tu valor está en la capacidad de pensar y de sintetizar qué es lo que quieres lograr para solucionar ese problema entonces sí o sea no si hay algún diseñador o potencial diseñador escuchando es su valor está acá no acá este y eso se le tienen que de alguna manera empujar sí eso eso es vital ¿no? eso hemos sufrido creo yo en los últimos años unos niveles de especialización demasiado exigentes al punto de que nos hemos encontrado con gente que sabe hacer una sola cosa pero no ve ve la rama del árbol pero no ve el bosque ¿no? es que mira yo lo he conversado muchas veces lo hemos conversado en la oficina o sea quizás te pueda funcionar si eres el especialista en una cosa y vives en Nueva York y este todo el mundo te contrata para hacer eso pero ese es una ese es el outlier o sea la persona rara de la ecuación ¿no? este y la pregunta es ¿qué pasa si lo que tú eres especialista haciendo desaparece o pasa un segundo plan? este te quedaste sin profesión entonces si tú eres especialista en hacer una sola cosa y vives en el corazón del mundo y todo el mundo todo el mundo te pide a ti puede funcionar pero no hay espacio para todos en eso ¿no? hay una empresa que hace diseño solo etiquetas de vinos y de alcohol de tragos es impresionante lo que hacen pero es todo lo que hacen entonces yo digo claro pensándome ridículos una prohibición y quieran este y claro están en Nueva York trabajan con todas las grandes marcas del mundo y digo ok tú te puedes dar ese lujo pero tú no más ¿entiendes? o sea nadie más puede hacer eso de otro lado te cuento una experiencia alguna vez me tocó entrevistar a un diseñador para la agencia de publicidad donde yo trabajo hace años y me dice se presenta el chico y me dice mira soy diseñador gráfico y te vas a reír de lo que te voy a decir me dice diseñador gráfico especializado en Flash ¿entiendes? entonces de verdad le digo gracias pero no te puedo no te puedo contratar porque en verdad lo que quiero es un diseñador que me pueda solucionar lo que hablábamos desde el inicio desde un problema en la oficina hasta hacer un banner o sea necesito que alguien que tenga una visión más amplia que solamente y evidentemente al año creo que Flash desapareció estamos hablando de HTML5 y él con eso ¿no? o sea Steve Jobs se levantó un día prendió algo en su navegador se le colgó el navegador y le dijo a su gente se acabó Flash y se acabó Flash y se acabó Flash y él se quedó sin chamba no digo el chico tiene que reinventarse yo le digo a mis chicos todo el tiempo la gente de la oficina le digo un buen diseñador puede diseñar todo todo no quiere decir que sea experto que todo le vaya a salir bien pero no le puedes tener miedo o sea si tú digamos te especializaste en hacer redes sociales ¿no? porque ves lo que está de moda y yo te digo oye me han contratado para diseñar un libro yo te digo que la primera vez que diseñes un libro te va a salir increíble pero decir no yo no hago eso es cerrarte la puerta a algo porque vas a aprender del diseño editorial algo que te va a servir después en el diseño de redes sociales y mañana se tumba en Facebook como se tumba un Flash y te quedas en chamba no es que ahora está Instagram bueno cuando se tumba en Instagram ¿qué vas a hacer? TikTok entonces el tema no es la herramienta ni el medio sino es ¿qué cosa llevas tú de tu capacidad a los medios? o sea y eso puede ser cualquier cosa puede ser puede ser radio inclusive donde no hay nada visual ¿entiendes? pero igual la estructura de comunicación o la estructura de resolver problemas funciona igual puede ser digital puede ser televisión puede ser prensa puede ser banderola puede ser museografía puede ser señalética no importa es como tú enfrentas un problema y no quiere decir que todo el mundo tenga que ser especialista en todo pero no le tengamos miedo a los señores no le tengan miedo a experimentar con cosas nuevas porque porque los medios cambian todo el tiempo y las herramientas cambian más rápido o sea de nuevo probablemente los más viejos Quark Express ya no existe Freehan ya no existe PageMaker ya no existe un montón de esos programas que eran los programas de diseño ya desaparecieron el único que queda es Photoshop entonces yo digo sí está bien aprenderlo pero ser muy bueno en Photoshop nada más no te va a ser un buen diseñador te va a ser un buen photoshopeo alguna vez a alguien le he dicho y algunas personas ya me han escuchado varias veces decir que este el martillo no hace al carpintero y como martillos hay un montón el que verdaderamente es el carpintero es el talento del tipo que sabe más que chancarse un dedo se lo chancó muchas veces seguramente pero además tiene talento para ver más allá de solamente creer que porque tiene un martillo en la mano es un carpintero o sea no vamos terminando Alejandro te tengo unas cortitas esto debes 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 ya conocerlo porque más conocido que Matusalén es del viejísimo te voy a dar dos, cuatro, seis, siete siete palabras y lo que me gustaría es que inmediatamente me des una asociación directa a tu mente así haciendo agilidad mental que se te viene a la cabeza ¿de acuerdo? vale entonces ahí va emprendimiento resiliencia amigos felicidad mundo viajar familia todo futuro esperanza yo soy optimista Perú Perú promesa muy bien gracias gracias con eso me encantó me encantó conversar esta tarde contigo Alejandro ha sido un gusto gracias gracias por ti bueno me toca despedirnos gracias Alejandro gracias IPP esperemos que disfruten esta conversación de hoy y nos vemos en la siguiente un abrazo para todos gracias 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 por ver el video.